Hola, los saluda Andrés Hurtado, alcalde de la Ciudad Musical de Colombia, ciudad creativa de la música ante la UNESCO y capital americana de la cultura. Y queremos invitar a todos los colombianos y turistas a nivel internacional a que disfruten desde el 24 de junio al 3 de julio. Iniciamos el 24 de junio con el Día del Tamal y el desfile por la Carrera Quinta y cerraremos con Broche de Oro, con Rey Ruiz, el artista salsero. Al día siguiente, cabalgata y cerrando la noche también con Andy Montañez y Paola Jara. Y el 26 de junio, a los que les gusta el deporte a motor, la gran válida de motovelocidad a nivel nacional, cerrando también con un gran artista en la noche como lo es Sergio Vargas y Jason Jiménez. Y el fin de semana siguiente, a disfrutar del San Pedro, con Lechona y todos a celebrar también de las mejores festividades con un gran festival, por la Carrera Quinta nuevamente, desfile nacional y desfile internacional. Tendremos la participación de cuatro países, entre ellos Brasil, Chile, México y China y más de 24 departamentos, todos con sus expresiones folclóricas y culturales. Mi casa está de fiesta y la fiesta solo está completa cuando todo Colombia viene a Ibagué. Así que los esperamos en el Festival Folclórico Colombiano. Ibagué vivirá. La capital musical está de fiesta. Así que aliste Poncho, Rabo y Gallo y Alpargatas para que viva al máximo el Festival Folclórico Colombiano. En su edición 48 se contará con la participación de 18 representantes en el Encuentro Municipal del Folclor por llevarse a cabo del 17 al 24 de junio. 15 municipios se darán cita en el Encuentro Departamental del Folclor por realizarse del 23 al 26 de junio y a la fecha 15 candidatas han confirmado su asistencia al Encuentro Nacional del Folclor programado del 1 al 3 de junio. Los grandes y coloridos desfiles de carrosas y comparsas de San Juan y de San Pedro regresan a la Carrera Quinta donde esperamos que los miles de espectadores demuestren su amor al folclor, su sentido de pertenencia y demuestra de cultura ciudadana. Otra de las sorpresas que trae el festival es la llegada de las ciudades capitales en el fin de semana del San Juan. Algunas de ellas son Valledupar, Neiva, Villavicencio, Pasto, Popayán y Quibdó, que se unirán a la celebración. De igual manera harán presencia dos ciudades creativas de música por la Unesco, Chengdu de China y Morelia de México para la temporada del San Pedro. Sumado a ello las celebraciones de las fechas tradicionales se centrarán en el Complejo Cultural Panóctico de Ibagué. Así, 22 de junio, Día de la Guardiente Taparroja, 23 de junio, Día del Sombrero Tolimense, 24 de junio, Día del Tamal y Día de San Juan, 25 de junio, Día de la Chira Tolimense y 29 de junio, Día de la Lechona Tolimense y Día del San Pedro. Así las cosas, el destino imperdible para las vacaciones de mitad de año es la capital tolimense. Programa hice para bailar, cantar, degustar la exquisita gastronomía, conocer la riqueza cultural del país y admirar la belleza y el talento de la mujer colombiana.